Sierra Nevada ha sido estos días el leccionario de la final de la Copa de Europa de Freestyle 2010 en la modalidad de baches. El miércoles 10 y el jueves 11 el trabajo ha sido incesante para tener preparada la visera, la pista que ha acogido el evento. Igualmente, el nuevo Telesilla Borreguiles 2 ha superado la prueba y salvo por algún leve contratiempo ha funcionado sin problemas en su primera competición internacional. Para esta prueba se han dado citas los mejores riders europeos, con un total de 10 participantes en la categoría de damas y 19 en la de hombres, procedentes de 5 federaciones diferentes. En la primera jornada el equipo ruso ya dejó muy claro que venía por todas, aunque los franceses también obtuvieron buenos resultados. El podio para el primer día ha quedado así. En primera posición Marika Pertakilla, en segunda posición Marina Cherkasova y en tercera Anastasia Gunchenko, todas ellas de la Federación Rusa. En nombre, Artén Valinter, ruso, quedó primero, Albert Bedouet, francés, fue segundo y Sergei Shimbuev, también ruso, tercero. La segunda jornada también ha transcurrido sin contratiempo. El tiempo ha acompañado y los jueces han podido realizar su trabajo sin demasiadas protestas por parte de los entrenadores. En cuanto a los podios, el damas Pertakilla ha repetido en primera posición, quedando en segunda y tercera Elena Muratova y Svetlana Ivanova respectivamente, ambas del equipo ruso. En nombre, el francés Anthony Murat se ha colado en la primera posición, seguido de dos rusos, Ivan Panfilov, que ha sido segundo, y Pavel Vikachev, tercero. Finalmente se ha procedido a entregar los premios a los campeones de Europa, con dos podios totalmente rusos. En damas, Marika Pertakilla ha sido primera, Elena Muratova, segunda y Svetlana Ivanova, tercera. En nombre, en lo más alto del podio, teníamos a Artem Valentev, seguido por Sergei Shinboev y Dimitri Kudin. La actuación española ha sido discreta, con tres corredores en cada categoría. El granadino Julio Castro ha conseguido las mejores puntuaciones, aunque el freestyle nacional se encuentra aún lejos del nivel de ruso o franceses. Por lo demás, el ambiente festivo ha reinado en ambas jornadas, y por aquí se han dejado ver, entre otros, la directora y la subdirectora desde Tursa Sierra Nevada. En general, se puede decir que ha sido todo un buen augurio para las pruebas de la próxima semana. El lunes comenzamos con el campeonato nacional de freestyle, baches. El jueves, una prueba de copa del mundo de freestyle, también en modalidad de baches. Y el próximo sábado, una prueba de copa del mundo de ski cross. Una semana llena de adrenalina que no te puedes perder. Así que quiero agradecer a la tarde, Sierra Nevada y a las personas por esta buena competición. Como dije antes, espero que podamos volver en el próximo año para otra corrida y tal vez en uno de los próximos años para otra fina de freestyle Europa Cup. Gracias por ver el video.